¿Qué ha habido intercambios de alto nivel con Chile? Chile ha expresado de manera explícita sus satisfacciones al gobierno del Perú sobre el caso de espionaje denunciado. Estoy convencido que, haber asumido una actitud firme y patriótica en defensa de los intereses nacionales, junto con la alta valoración que el Perú atribuye a la relación con los Estados vecinos, ha permitido cristalizar una salida satisfactoria a la situación actual, por lo cual debo reconocer en sí mismo la actitud constructiva y de diálogo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet al deplorar estos hechos en el ánimo de seguir avanzando en el camino de la cooperación e integración entre nuestros pueblos. Una vez superada esta situación, deseo recalcar la importancia que tiene para el gobierno del Perú implementar con Chile una política activa de construcción de confianza mutua, tanto en el nivel oficial como en la sociedad civil. Igualmente, quiero incidir en el propósito de avanzar en una agenda bilateral de futuro que redunde en beneficio de ambos pueblos, así como en la posibilidad de reforzar el trabajo conjunto que viene desarrollándose con participación de los dos países en los mecanismos de integración regional y coordinación global. Por último, quiero manifestar que, con las satisfacciones brindadas por el gobierno de Chile, el gobierno del Perú da por concluida esta lamentable situación con la que se destierran viejas prácticas que han resultado muy negativas en la relación bilateral. En ese orden de ideas, he dispuesto el restablecimiento gradual de las relaciones con Chile, al nivel que tenían antes de estos lamentables sucesos, empezando con el retorno del embajador del Perú en ese país. Muchas gracias.